Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Spursito, ¿me copiás de ir a otro lado? ¡Sí! ¡Ah, para la ruleta rusa ha llegado challenge! Y nada más y nada menos que con mi amigo Spursito. ¿Cómo te va, maestro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? ¿Cagao? Porque cagao estoy, pero bien, a gusto, a gusto. Pues yo te voy a decir la verdad, cagado muy cagado no estoy porque mi suerte en el pack opening no es muy favorable. Pero cuando se trata de una ruleta siempre aparece algo. Yo no quiero decirte que estés cagao porque no quiero, porque yo a mis amigos les quiero y de toda la vida. ¡Pero me huele a Cristiano Messi alguna cosita así! Espero no acertarla, obviamente, porque Sebas sería una putada descartar un Cristiano Tots. Sería una putada desvirgarme de Cristiano de Messi en una ruleta. Vamos a tener que descartar el sobre 2, 3 y 5. El sobre 1, 2, 3 son los de 100 porque hay 3 de 100. Y el sobre 4 y 5 son los de 125. Acá es la ida y después nos vamos al canal de Spursito. Canal donde va a tener que hacer exactamente lo mismo. Spurs, ¿objetivo de likes por cada uno de los videos? Yo, por menos de 10.000 likes. No, 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 15.000 likes no me conformo. 15.000 likes por cada video. Yo aprovecho para recordarle a la gente que está viendo este video que en la descripción tienen un sorteo de FIFA 18. Así que voy con el primero, Spurs. Te estoy compartiendo pantalla. Este sobre es mío. Este sobre te lo quedas, te lo dejo quedar. Este sobre es mío. Te pido, por favor, caminante Tots Azul ahora. Ahora nada. Vale, ahora nada. ¡Oh! ¿Y? ¡Oh, bien! Bueno, bueno. Bueno, ojo con cono, ¿eh? Bueno, conoplianga no está nada mal, ¿eh? No te digo que me pongo a grabar ruleta rusa y empiezan a aparecer. Es como los tiburones, ¿viste? Huelen la sangre y vienen. Es increíble. Entramos, entramos. Te pido, por favor, sobre número 2. Spurs, cuando vos me digas, aprieto sí. ¡Dale ya! ¡No! No me lo creo. Pegó el amague, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Párala! Ojo que pegamos en el palo de un Serie A Toch. Sí. Porque está Cielini, está bufón. Hay varios en la Juventus. Estuvo ahí, ¿eh? Estuvo ahí. Se está calentando esto, ¿eh? Se está calentando el descanso. ¡Oh, párala! David Luiz, no te digo. Empezás a grabar ruleta y te vienen buenos jugadores. No, no. Es increíble. Es increíble, realmente. ¿Entero cómo está? Lo voy a descartar. Vamos. ¿Te está oliendo algo esto? Este me huele a Toch, pero Toch tranquilito. De esos Toch que vienen ahí con tranquilidad. Como para acompañar. Exacto. Toch que vienen ahí. Que vienen ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver. Vamos a ver qué onda. Este también se descarta. Si me tiene que tocar algo que venga en el 4. Sobre número 3. Se descarta. Bien. ¡Oh, no! No me lo creo, tío. ¿Cómo tiene tanta suerte? Pero mira. ¡Uf! ¡Upa! Mira este. Se voletea mares. No, muy buen packs también. Muy buen pack. Muy buen pack. A ver, muy buen pack. Si estamos a un mes del lanzamiento de FIFA 17. Ahora entero cómo está. Te lo voy a descartar. Llegan. Llegan los tochos. Llegan los tochos, Sebas. Quedan dos de 125. El objetivo. El objetivo es 10.000 likes por cada uno de los videos. Este es mío. El próximo se descarta. Vale, Sebas. Este. Acá. Acá en este. Toda la papa acá. Aquí nada. ¡Esports! ¡No te creo! ¡Esports! ¡A ver! ¡No te creo! ¡No te la puedo creer! ¡Quiero un tos, hermano! ¡Uruguayo! ¡El pistolero Odín! ¡Ned, me la puedo creer! Bueno, no está mal. ¡Godín, caminante! ¿Te puedes quedar? ¡Ay, ay, ay! ¡Uruguayo, caminante, pistolero! Hubiese sido hermoso. ¿Sabes qué me gusta de todo esto, Spurs? Que este sobre era mío. Hay caminante. Y es raro que te meta otro caminante. Raro es, pero te lo va a meter. Sí, bien. No te preocupes. Todo esto, así como está, me lo guardo. Y todo esto, así, enterito, 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 lo voy a descartar. Me llega a tocar un Nainggolan, un Baila como el Papu o un Mertens. ¡Dibala! ¡Dibala! ¡Dibala me muere! ¡Baila como Dibala! Sobre que se descarta. Te pido, por favor, cuando vos me digas le doy sí, Spurs. ¡Tres! ¡Ya! Me sorprendiste. No camina, Spurs. No camina. No camina. Pero lindo bolón. Ha tocado Oblak del Atlético de Madrid, medio 87. La verdad, los cinco sobres, muy buena media. Para mí, te digo la verdad, en tu video llega el Toch. En los descartar o en los de no. Pero verás cómo llega el Toch en tu viso. Entero como está, lo voy a descartar. Antes de descartarlo, quiero decirles que en la primera línea van a tener el video de Spursito y también un sorteo de FIFA 18. ¡Nos vamos todos al canal de Spurs! Descarto ahí, como están viendo, todo descartado. Spursito, amigo, te extrañaba. Gracias por volver. De nada, a ti por invitarme.